Buena suerte te dije una vez al irte de mi no temas que al final un mundo encontrarás para los dos aquí estaré porque has de volver Buena suerte por el camino irás con la estrella de Dios ya lo verás nuestro amor nuestras promesas se perdieron se alejaron como todas esas cosas que no pueden esperar Nuestro amor Nuestras promesas se perdieron se alejaron por un mundo diferente diferente al de los dos Nuestro amor Nuestro amor que fue distinto se ha quedado en el pasado aunque yo te sigo amando con la misma fe de ayer nuestro amor que fue distinto no será no será ya primavera porque sé que no me quieres como yo Nuestro amor Nuestras promesas se perdieron se alejaron se alejaron por un mundo diferente diferente al de los dos Buena suerte Amor 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 Amor